¡Fénix! Estás escuchando Fénix de Acero. Y con las cosas pulsó a su enemigo el infiel. Tierra santa, santa tierra, por ti mi vida he de dar. Se oyen gritos de batalla. Estás escuchando Fénix de Acero. Estás escuchando Fénix de Acero. Bueno, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un programa más del Fénix de Acero. Onde tus sueños se forjan con metal. En el día de hoy tenemos para ustedes un programa muy brutal. En el cual tenemos invitados muy, muy, muy esperados a tener Fénix de Acero. Una de nuestras influencias con el metal en español. Aquellas bandas que nos hicieron enamorar por allá a inicios del 2000. De toda esta oleada del metal en español. Sobre todo pues mandas como la que hoy tenemos acá. Que es la banda Tierra Santa. Que tenemos acá en entrevista en directo acá para el Fénix de Acero. Con el señor Ángel. Y ya estaremos pasando una entrevista que realizamos con ellos el día sábado. Estuvimos entrevistando a Ángel. Estuvimos grabando pues la nota. Al igual que también llevar un especial de todo lo que es Tierra Santa. Acá a la mano de su líder, de su frontman. Acá en el Fénix de Acero. Onde tus sueños se forjan con metal. Los voy a dejar enseguida para iniciar este especial de Tierra Santa. Una canción muy brutal. Que hace parte por allá de su primer álbum medieval. Para que empecemos como con un clásico. Una de sus primeras canciones. Acá en el Fénix de Acero. Como siempre lo hacemos. Nos vamos a ir a escuchar una canción llamada Nunca Más. Que hace parte de este álbum tan brutal llamado Medieval. Con el cual se empezaron a dar a conocer. Y luego de esto iniciaremos con todo el especial de esta gran banda española. Llamada Tierra Santa. Llamada Tierra Santa. Escrito está y han de pagar aquellos que fueron verdugos. De un dictador sin ley ni moral que quiso ser dueño del mundo. Con sangre sus manos manchó asesinando inocentes. Y entre las llamas se quemarán el día del juicio final. Y encerrado en el barracón esperando su muerte. Han borrado su mente de un sueño que un día les hizo vivir. Y ellos vivirán para ser quemados por libertad. Y montones de cuerpos desnudos en la noche brillarán. Y ellos vivirán para ser quemados por libertad. Y montones de cuerpos desnudos en la noche brillarán. Han borrado su mente de un sueño que esté�� ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Montones de cuerpos desnudos en la noche brillarán Para ser quemados por libertad Y montones de cuerpos desnudos en la noche brillarán En el futuro el hombre hablará de aquellos terribles momentos De esos que un día pensaron tener al mundo bajo su poder La gente piensa que la historia acabó con el final de la guerra Pero lo cierto es que esa ambición puede acabar con la tierra Y encerrado en el barracón esperando su muerte Han borrado su mente de un sueño que un día les hizo vivir Para ser quemados por libertad Y montones de cuerpos desnudos en la noche brillarán Para ser quemados por libertad Y montones de cuerpos desnudos en la noche brillarán Nunca más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos del Fénix de Acero, en el día de hoy tenemos una excelente sorpresa para ustedes, tenemos una de las bandas queridas acá en Colombia del heavy metal en español y también digamos con el power metal, desde aquellos inicios por allá del 2004 donde la ola del heavy metal español empezó a pegar duro en lo que fue en nuestras tierras colombianas escuchando bandas como Tierra Santa, Mago 2, Avalanche, el día de hoy tenemos con ustedes una banda muy brutal llamada Tierra Santa, banda de estos pilares que nos dieron de buena música desde que los conocimos por allá desde 2003, tenemos al señor Ángel acá en nuestros micrófonos ¿Cómo estás Ángel? Muy bien aquí estamos, esperando a que llegue el momento ya Cuéntanos ahora si entrando en materia ¿Cómo surge Tierra Santa? ¿Cómo fue esta aventura? Yo creo que el 90% de las bandas se forman de una manera casual ¿no? por decirlo de alguna manera, quizás si es un poco el gusto personal que tienes de niño pues por la atracción que tienes por la música, por mi instrumento y bueno y eso te hace conocer gente que también pues tiene ese mismo gusto por las cosas y bueno un día te juntas y empiezas a caminar y bueno pues el camino te trae hasta aquí, es un poco en realidad cuando miras hacia atrás es un poco impensable ¿no? donde te ha colocado el destino pero bueno y en realidad es un poco así, yo lo veo así ¿no? un poco casual las cosas Excelente y ya como fue allá en el 93 cuando empezaron digamos que a grabar las maquetas ya pues a mover la banda ¿Cómo fue este todo este proceso? Si pues bueno pues íbamos a las clases de guitarra aquí en esta región y coincidimos pues varias personas ¿no? y bueno pues así hablando oye pues tocamos en un pueblo y si quieres subete y tal y eso y empezamos ahí a tocar a hacer cosas y esto fue en el 91 y bueno y a los dos años dije ah pues oye pues pues estas canciones pues vamos a grabarlas ¿no? por aquel entonces se grababan maquetas en cintas y eso y bueno así surgió un poco pues luego era también pues lo típico ¿no? hacíamos versiones de los grupos que nos gustaban de Biden, de ACES, de Scorpion y bueno pues una cosa nos fue llevando a la otra y pues empezamos a tocar pues por pueblos y bueno un día tuvimos la oportunidad de salir de nuestra región y ahí fue un poco como cuando comenzó todo con la grabación de Medieval que bueno fue un poco sorprendente para nosotros porque la movimos con una discográfica que realmente no era del todo discográfica era medio discográfica medio tienda pero bueno sorprendentemente pues se ve que gustó mucho y bueno y luego grabamos una maqueta y empezamos a bajamos a Madrid a hablar con discográficas y se grabó legendario bueno y el resto pues nos va viniendo con ustedes Medieval de Tierra Santa Medieval de Tierra Santa Hace ya mucho tiempo en un reino desigual la fuerza del acero reino fueron siglos de cruzadas de leyendas y temor de conquistas y traición me llevando me llevando me llevando me llevando me llevando me llevando por 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 Salgó la tropa del invasor, y las espadas sonarán, la batalla comenzó, de rojo el campo se tiñó, con sangre y con valor, por poco de tierra más, injusticia ni temor, y la magia surgirá en el reino medieval, medieval. Una época de guerra y de poder, de castillos, de leyendas y de fe, una época que quiere renacer, de misterios, de leyendas y de fe. Por los caminos van, dispuestos a luchar, ellos son hijos del reino medieval, son herederos de la raza singular, que en otro tiempo buscaron libertad. ¡Gracias! 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 Y la magia surgirá en el reino medieval, medieval. Una época de guerra y de poder, de castillos, de leyendas y de fe. Una época que quiere renacer, de misterios, de leyendas y de fe. ¡Gracias! 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 Cuenta un relato que en la noche apareció Un hombre que en vampira su alma convirtió En Transilvania nació Estás escuchando Fénix de Acero Luego Ángel, por allá en 1999 Ustedes empezaron la grabación de Legendario ¿Cómo fue este proceso también? Ya después del primer álbum Que consolidaron bien su sonido ¿Cómo fue ya este proceso acá? ¿Cómo se acomodaron? Sí, pues también fue Todo un poco Bueno, primero grabamos Una maqueta con tres canciones Yo creo que fue Unos cuatro o cinco meses antes Que fue con la que bajamos a Madrid A buscar discográfica Y conseguimos una discográfica Y lo queríamos grabar rápido Porque teníamos ya todas las canciones Y bueno, en realidad Quizás tampoco nosotros sabíamos El material que teníamos Quizás fue un poco descubrirlo en el estudio Porque nosotros tocábamos las canciones Pero al final Cuando no tienes mucha experiencia Pues no te das cuenta quizás Del impacto que puede tener Esas canciones Y bueno Fue un poco además La grabación de Legendario Fue un poco Un poco tortuosa Porque Donde grabamos Que es Pamplona Está a 90 kilómetros de aquí Y hay un puerto Y era invierno además Y cada vez que teníamos Que pasar por el puerto Vamos Era un caos Porque Me llevábamos un montón Una vez tuvimos que pasar Con un 4x4 Bueno Pero bueno Al final Al final Se grabó Legendario Simón, no estoy Legendario está Algo inspirado Creo que En el cantarte El mío sí ¿Cierto? Sí, bueno Una canción La canción de Legendario Sí Más que Sí, bueno De alguna manera En la leyenda No en la historia Del Cis Sino en Lo que es la leyenda Básicamente Del Cis Aquí sí que me gustaría Presentar El bastón del diablo El bastón del diablo Bajo la luz De un callejón Se escucha La voz De un anciano Contando la historia De un hombre Que luchó Por su libertad Con su voz Con su voz ronca Y humilde Contó la historia De un viejo señor Que dominaba Los hombres Sentado en un viejo sillón Con un bastón en su mano El dictador El dictador proclama su ley Dejados de la luz Dejados de la mano De Dios ¿Dónde están? Aquellos que sufren ¿Dónde están? Inmersos en un mundo De muerte y maldad Intentan huir De un viejo señor 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 No, 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 no La noche se va cerrando y la historia llega a su fin El joven se ha vengado y el viejo ha tenido que huir Ya no quedan palabras y su relato el anciano acabó Solo queda una pregunta y es la que yo me hago hoy ¿Dónde están aquellos que sufren? ¿Dónde están? Subidos el miedo que infunde el dolor dejados de la mano de Dios ¿Dónde están aquellos que sufren? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Inmesos en un mundo de muerte y maldad Intentan huir de poder ¿Dónde están aquellos que sufren? ¿Dónde están? Subidos en el miedo que infunde el dolor dejados de la mano de Dios Subidos en el miedo que infunde el dolor dejados de la mano de Dios Subidos en el miedo que infunde el dolor dejados de la mano de Dios Subidos en el miedo que infunde el dolor dejados de la mano de Dios ¿Cómo fue esto? Para grabar este álbum Bueno pues ya con la experiencia de los otros dos discos ya lo teníamos bastante más claro Estaba bastante definido antes de comenzar más o menos teníamos bastante definido lo que es la idea del concepto de todo lo que era el disco y bueno fue bastante más fácil de grabar, de hecho lo grabamos hubo una diferencia entre legendario y tierras de leyenda que fueron 11 meses y bueno ahí empezamos a coger el hilo ya las grabaciones y bueno fue un poco el disco que nos catapultó hacia Europa de alguna manera hicimos nuestra primera gira con Sky Class por bastantes países europeos sí, ahí tengo que presentar una canción que no hemos dejado de tocar desde que se compuso y empezamos a presentar tierras de leyenda que es la canción de Pirate con 10 cañones por banda y en tempo pa' toda vela no corta el mar si no vuela un velero bergantín pajé y pirata que llaman por su bravura el temido todo el mar conocido del uno al otro del uno al otro con fin la luna en el mar riela y en la lona gima el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado al otro Europa y allá a su frente Estambul navega velero mío sin temor que ni enemigo navío ni tormenta ni donanza tu rumbo a torcer alcanza ni a sujetar tu valor veinte presas hemos hecho al despecho del inglés y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies que es mi barco, mi tesoro que es mi Dios, mi libertad mi ley, la fuerza y el viento mi única patria a la mar de la música Allá muevan feroquerras, viejos reyes por un palmo más de tierra Lo que yo tengo aquí por mí o cuanto abarca el mar rabío A quien nadie impuso leyes, no hay playa, sea cualquiera Ni bandera de estendor que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad Mi ley, fuerza y el viento, mi única patria, la mar Estás escuchando Fénix de Acero Estás escuchando Fénix de Acero Excelente, esa parte de la canción del pirata, si mal no estoy Alguien les dedicó algo así como una novela acerca de esto, ¿cierto? Sí, creo que, bueno, más que dedicar, creo que se basó en algo, no sé exactamente Pero sí, me parece que fue alguien en Barcelona, un escritor que hizo algo relacionado con la canción del pirata Creo que fue este señor Rubén Parra, si mal no estoy Sí, 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 es verdad, es verdad, se me había olvidado Excelente, aquí esa canción del pirata también, déjame decirte que innumerables bandas que han sido amantes como te dije anteriormente Porque más o menos desde el 2003, más o menos acá en Colombia, un movimiento muy fuerte en el cual se iba a conocer mucho el metal español Sí, es cuando estuvimos nosotros allí, estuvimos a finales del 2003, bueno, en junio, julio, no, julio estuvimos Sí, estuvimos en Bogotá y en Medellín Fue brutal, pues, digamos, como la gente, digamos que se empezó a llenar de toda esta oleada y empezó a gustar bastante, digamos, que todo este movimiento Entonces, digamos que a través de esto hemos visto seguidores, tanto de Tierra Santa y Mago Huevos, Avalanche, en fin, un montón de bandas españolas Que empiezan a hacer, digamos, que sus bandas y empiezan a hacer covers con la música de ustedes Por ejemplo, la canción del pirata la he escuchado en muchas versiones de bandas colombianas que han iniciado, digamos, que con esa influencia fuerte del metal español Y casi siempre vos escuchas la canción del pirata, la relatan, pues, si tratan de hacer como un cover o un homenaje a ustedes también a él Sí, sí, alguna vez ya en YouTube, en el canal YouTube, ya alguna vez me entretengo mirando ese tipo de cosas, covers, no sé, pues, porque es muy entretenido y está muy bien Y sí, sí, me he fijado, bueno, realmente no sé si eran colombianos o eran de otro lado, pero sí es verdad que es una de las más versionadas Mira, Ángel, y vos al ver, por decir algo, una banda, por ejemplo, de otro continente, de otro país Que quizás de pronto has tocado, de pronto en él un par de veces o ni siquiera lo conoces Ver que tu música llega hasta allá, rompe fronteras y que tratan, digamos, de hacer un pequeño homenaje Con lo que ellos tienen a su música, a la música que creaste, pues, y que es liderado para allá desde el 97, más o menos ¿Qué se siente eso? ¿Cómo te sientes, pues, al ver eso? Pues me siento, en principio, orgulloso, muy honrado, obviamente Porque realmente, bueno, también depende de muchas cosas, ¿no? Pero, en principio, yo hablo por mí, ¿no? Siendo una persona bastante normal como soy, pues, son cosas que quizás no te llevas acostumbrado, ¿no? Sí, las ves normales, pero es un poco como, bueno, más o menos lo que tú has comentado Es que es un poco extraño, aunque sí, ya te digo que una vez me tretengo, pues, eso, viendo este tipo de vídeos Y eso, pues, te sientes muy bien, ¿no? Realmente Excelente, hemos visto que, a través de toda la historia, digamos, de Tierra Santa Y que hemos visto también desde el inicio, digamos, fuertes tendencias a escribir acerca de cuentos, relatos, poemas Todo este cuento, ¿qué los llevó a ustedes, digamos, que en la inspiración de escribir las letras O enfocarlas, digamos, que a todo esto? Pues, es que la historia era lo único que aprobaba yo bastante bien de cuando iba al colegio No sé por qué, siempre, desde pequeño, he tenido una... No sé, me ha atraído mucho, ¿no? Todo el histórico, además de cualquier época, ¿no? Sobre todo me gusta mucho la mitología, mucho, mucho Y, bueno, pues, en un momento dado, pues, te planteas de qué hablar, ¿no? Cuando vas a hacer una canción Y, no sé, como era algo que a mí me gustaba mucho, dije, bueno, pues, voy a hablar de esto Y, bueno, que no creas que los compañeros al principio decían, bueno, pero no todo esto Claro, es lo normal, ¿no? Porque tampoco era algo que se hiciera o que se hubiera hecho Sí, muchos grupos han hecho este tipo de cosas Además grupos famosos, pero en canciones casuales, ¿no? Pero no con tanta diversidad Y, entonces, pues, sí era como un poco decir, bueno, a ver qué pasa Pero, bueno, obviamente las pruebas están ahí Y la gente lo aceptó Y, bueno, y es una referencia, ¿no? Para el grupo Y es algo que me parece muy bueno rescatar De todo este trabajo tan brutal Como resaltar más que todo De su trabajo Todo el contenido de la banda Porque, digamos que, en cierta forma Cuando yo descubrí la banda A mí me gustó demasiado esos relatos Y yo decía, listo Aquí hay mucha historia que yo desconozco Como vos decías, pues, tú dices la oportunidad, digamos que La forma, pues, de conocer todo este mundo Mucha gente, digamos que No tuvimos, digamos que Esa parte de educación enfocada, digamos que A la historia Y, pues, no conocíamos muchos relatos Digamos que a la hora de escuchar Tierra Santa Nosotros escuchábamos, digamos, que muchas historias Que nos relataban a través de la música Una música que nos gustaba Que nos gusta, perdón Y que fuera de eso Nos llenaba de contenidos Algo muy satisfactorio para nosotros Pues realmente sí Porque, obviamente Una canción La música es muy importante Está claro Una música bien hecha Bien estructurada, ¿no? Pero Obviamente Si no le pones Un contenido Que te transmita algo O que te cuente algo Realmente verdadero Que tenga un sentido Un sentido concreto Luego hay muchas maneras de contarlo, ¿no? O puedes contar Mejor, peor Más rimado Más rimado Pero bueno Yo creo que sí Que es bastante Bastante importante Tener eso en la canción Sí, es verdad Es muy importante Ángel Ya entrando también en materia Digamos acá otra Retomando Todo el trabajo Que ustedes han hecho Ya por allá en el 2001 Si mal no estoy Empiezan O graban Lo que fue Sangre de Reyes Cuéntame ¿Cómo fue el proceso De Sangre de Reyes? ¿Y de qué trata? Como siempre Han tenido una inspiración ¿De qué trata Una inspiración Para este álbum? Bueno Sangre de Reyes La canción De Sangre de Reyes Habla de De Odiseo Que es Hostia Ahora no me sale el nombre Me cago en diez Siempre me acuerdo Del Odiseo Es en La mitología romana Y la mitología griega Es Ulises Coño Sí Entonces Pues Sangre de Reyes Habla de Del viaje de Ulises De cómo Bueno Hay varias canciones En Varios discos Que 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 hablan De Ulises Por ejemplo El canto de las sirenas También habla de Ulises Lo que pasa es que seguramente Pues la gente No la va a relacionar ¿No? Realmente Esa parte Me atrevo a decir Que alguna vez Pensé que era una canción De amor O de despecho Como muchos también La tomaron Entonces digamos que La toma uno Por ese lado Muchas veces No El canto de las sirenas Realmente Mira ahora que lo sabes Ya verás Cuando la oigas Es cuando Cuando Ulises Y te sabes un poco La leyenda O Pues es cuando Está en la isla Y Y no le Y se encuentran las sirenas Y Y no le dejan volver Para casa Y eso Pues Relata un poco eso Y bueno Y como decía Sangre de Reyes Pues se habla un poco En general De cuando Va a luchar a Troya Y echar menos a su mujer Y cuando vuelve Pues le quieren quitar Quieren quitar su reinado Un poco así Porque claro Es muy complicado Contar Una historia De algo tan extenso En En algo tan Tan corto ¿Sabes? Entonces Hay que ser muy Muy explícito Muy explícito No te puedes Coger una frase Y decir Venga aquí me voy a embellecer En esta frase O lo cuentas tal cual Y Es complicado Para Para mí Bueno de hecho Es lo que más me cuesta Cerrar letras Uff Cuesta Cuesta bastante Con el tiempo he mejorado Como todo Pero Pero es complicado Pues De Sangre de Reyes Me gustaría Presentar El amor de mi vida Que quiso Su dueño Las pistas Seguimos Duerme Un recuerdo Clavado En mi corazón Es el Recuerdo De mi amor En la distancia Siempre Siempre No Volver La Ver Ni Besar Su rostro La Enoja Y al Y al Su La vi Y al despertar No estaba Allí Poder Su Sentir Su piel Pero pronto Volveré Y ya no Marcharé De allí De allí Me miran Sus ojos Su cantor De la dulce Cuando regreso Cuando regreso Con ella Hoy Ella me inspira Siempre La amaré Porque ella Es el Amor De mi Vida Oír Su Voz Sentir Su piel Pero pronto Volveré Y ya no Marcharé Yo Estaré Aquí Donde Tú Estés Yo Velaré Por Ti Yo Estaré Aquí Donde Tú Estés Yo Velaré Por Ti Tú 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 ¡Gracias! 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 Estás escuchando Fénix de Acero Bueno Ángel, ya más o menos por allá para el 2003 ustedes sacan la producción de Indomable cuéntanos también como siempre la inspiración lo que tuvieron y cómo fue el proceso o alguna anécdota que tuvieras acerca de este año bueno pues Indomable sí que sí hubo un pequeño problema con la ranta porque cogí una infección que me duró bastante tiempo y no pude cantar todo a gusto que quise pero bueno al final son cosas que pasan y por lo demás bueno pues para esas alturas ya las grabaciones eran bastante fluidas teníamos súper claro lo que... cómo llevar bueno las canciones porque en el estudio siempre se hacían arreglos ¿no? sobre todo ya a partir del tercer o cuarto disco es cuando más arreglos hicimos y bueno y era un poco un poco más de lo mismo porque en realidad en realidad el estudio no es tan divertido como como el directo está claro es entretenido pues entretenido pero no es tan divertido de hecho se sufre hay momentos en los que se sufre bastante y bueno eso fue un poco una grabación así en realidad son todas bastante parecidas de no ser que pase algo concreto así no sé bueno siempre se acerca alguien a alegrarte el día y eso pero bueno en general suele ser bastante aburrido bueno cuando acabas no cuando acabas ya es más divertido si Indomable habla de está basado en en la historia de Espartaco de como un esclavo pone en jaque a un imperio y bueno es un poco de alguna manera decir que lo pequeño también también es importante y sobre todo cuando se tienen las ideas claras y firmes viene siendo un poco un poco lo que cuento también de esta parte que toca digamos que directamente a Indomable si mal no estoy usted sacaron luego un indirecto en el 2004 de las mil y unas noches en el cual sacaron si mal no estoy en sí doble o una producción doble con Indomable como fue todo esto? pues se grabó en verano del 2005 bueno no sé llevando con los años ya que me vuelvo loco no sé si fue el 4 o el 5 y bueno tuvimos la oportunidad de grabarlo en un festival quizás era un poco arriesgado porque por dos cosas porque una pues bueno un festival no es el sitio más adecuado para grabar un directo pero pero bueno nos dieron la oportunidad nosotros lo que queríamos era abarcar pues la mayor gente posible para para que luciera un poco más el DVD pero bueno era un hándicap también tocar después de Scorpions porque claro pero bueno la gente y además que fue una hora bastante bastante entrada la noche o sea empecé que salimos al escenario a las 2 3 y media de la mañana por ahí fíjate o sea a esa hora después de Scorpions y aún así había mucha muchísima gente y bueno hicimos 2 horas y media de concierto a Piñón y básicamente eso fue la grabación de de las mil y una noches pues de indomable mira voy a presentar el canto de las sirenas y de las mil y una noches hoy vivo por ti buscan los senderos de gloria viajan los sueños que nacen en mí perdidos en el horizonte donde la magia nunca debe morir allí se esconde un hechizo entre las notas de un bello cantar donde la voz de las sirenas se funde con el mar sus ojos son como estrellas que brillan libres en la oscuridad tocar su mano es poder tocar el cielo su dulce canto me atrapa su voz me guía hacia allí más allá de las nubes allí donde quise vivir quiero huir lejos de tus engaños fingir que mi sueño acabó maldecir el embrujo de tus engaños y comenzar de nuevo a vivir de nuevo a vivir baby m muerto en un manto de seda buscando la llama de la pasión Llegué embrujado a mi destino, perdí la cordura y la razón Quise escapar de su canto, mas nunca pude imaginar Que si un día yo parto, su canto por siempre morirá Sus ojos son como estrellas, que brillan libres en la oscuridad Tocar su mano es poder, tocar el cielo Y aunque su canto me atrape, debo marcharme de allí Donde se esconde el hechizo, que no me deja vivir Quiero huir lejos de tus engaños, fingir que mi sueño acabó Maldecir el embrujo de tus encantos y comenzar de nuevo a vivir Quiero huir lejos de tus engaños, fingir que mi sueño acabó Maldecir el embrujo de tus encantos y comenzar de nuevo a vivir Maldecir el embrujo de tus engaños, fingir que mi sueño acabó Alguien sabe por qué muere inocente esta vida Es que ha muerto el amor, es que no hay compasión O es que Dios se ha olvidado de ti, alguien sabe por qué Existe tal injusticia Que alimenta el dolor, destruyendo el valor Que deja a un niño al morir Quiero verle jugar, ser un niño feliz Poder su voz escuchar Quiero verle correr, quiero oírle gritar Que pueda volver a soñar Hoy vivo por ti Tú debes vivir Hoy quiero luchar Hasta que vuelvas de nuevo a reír Hoy vivo por ti Tú debes vivir Hoy quiero luchar Hasta que vuelvas de nuevo a reír Hoyớro por ti ¿Qué niño puede vivir con la esperanza dormida, sin el calor del hogar, ni madre a la que abrazar, esperando que llegue su fin? Dime cuál es su maldad, ¿con qué delito ha nacido? ¿Qué precio debe pagar si es nuestra culpa olvidar que un día también fuimos niños? Quiero verle jugar, ser un niño feliz, poder su voz escuchar, quiero verle correr, quiero oírle gritar, que pueda volver a soñar. Hoy vivo por ti, tú debes vivir, hoy quiero luchar, hasta que vuelvas de nuevo a reír. Hoy vivo por ti, tú debes vivir, hoy quiero luchar, hasta que vuelvas de nuevo a reír. Hoy vivo por ti, hoy vivo por ti. Hoy vivo por ti. Hoy vivo por ti, hoy vivo por ti. Hoy vivo por ti, tú debes vivir. Hoy vivo por ti, para que vuelvas de nuevo. porque no necesariamente los metaleros gustan de terraza, te he visto en algunos casos que personas que escuchan pop o algo así, otros géneros totalmente diferentes, digamos que llegan y escuchan y dicen que maravillados. Si bueno, yo básicamente hago de todo también, para mi no es un impedimento el estilo, me gusta mucho, bueno con el tiempo vas educando el oído y eres un poco más selecto, básicamente lo que está bien producido, lo que suena bien, lo que suena fresco y al margen del estilo, no me parece extraño que haya gente que le gusten otras músicas que le pueda gustar y es muy interesante. Excelente, listo. Ya luego por allá, en el 2004, ustedes si mal no estoy, graban Apocalipsis, como fue también digamos que este proceso de ustedes? Bueno, pues el mismo que el anterior. Nosotros lo que hacemos es, porque claro, no le he contado, es preparar las canciones en el local, cuando yo compongo las canciones, luego las entre todos pues las vamos uniendo cosas, detalles y luego cuando la tenemos preparado pues subimos al estudio, hacemos un previo de lo que es la grabación completa todos juntos tocando y vamos eliminando instrumentos y se van grabando los instrumentos por separado y luego se mezcla, y se hace una mezcla y luego se masteriza, ¿no? Y en todo esto pues se van haciendo, se van retocando cosas, pues alguna palabra que quizás alguien dice, oye, pues esa palabra igual, joder, no queda bien, yo que sé, cosas, detalles, pues aquí yo metería una guitarra más o arreglos que se hacen en un estudio, ¿no? O quizás una canción que la has tocado en el local y la llevas a una velocidad concreta y te parece bien y luego la oyes ahí y te parece lenta o te parece rápida. Bueno, pues se cambia ese tipo de cosas. Básicamente suele hacerse bastantes veces. Y eso suele ser lo que es la grabación, por lo menos de un disco de Tierra Santa. Excelente. En esta edición especial de Apocalipsis, creo que aparte también se tuvo en cuenta una especie como y con algunos temas grabados. ¿Cómo fue, digamos, esta parte que tanto incluiste en esta producción? Sí, me parece que ahora no recuerdo el contenido, pero creo que eran varias canciones que no habían sido incluidas en el audio del directo, creo que fue, o algo así. Y me parece que estaba el videoclip también, el videoclip de Rumbo a las Estrellas. Y sí, sí, fue una edición doble. Listo, Ángel, preséntanos en una canción de este álbum. Pues Nerón. Listo, Ángel, preséntanos en una canción de este álbum. Listo, Ángel, preséntanos en una canción de esta canción de este álbum. Loco y necio, ingrato de nombre Nerón, pobarde sin tierra ni cielo Sutil, ignorante, farsante sin alma ni honor Tormento del justo, asesino y ladrón, mataste a tu madre por nada Vendiste tu alma maldita por una canción Cuentan que mandaste a quemar la ciudad de tu locura Cuentan que mandaste a arrasar la ciudad de tu amargura Y poder ver, arder en el horizonte Danzar toda una noche, por ser tu voluntad Y poder ver, arder en el horizonte Danzar toda una noche, por ser tu voluntad Por ser tu voluntad Y poder ver, arder en el horizonte Cuentan que mandaste a quemar la ciudad de tu locura Cuentan que mandaste a arrasar la ciudad de tu locura Y poder ver, arder en el horizonte Y poder ver, arder en el horizonte Danzar toda una noche, por ser tu voluntad Por ser tu voluntad Por ser tu voluntad Estás escuchando Es uno de mis temas favoritos De hecho de la banda Inicialmente pues como dato curioso Cuando nosotros empezamos Digamos que esta producción del programa Y esta propuesta por allá como en el 2010 más o menos Que digamos que nos consolidamos A hacer el programa de radio Una de las canciones con las cuales Empezamos creo que fue la segunda canción Con la que empezamos el primer programa Juan Herón Listo Luego de esto Ya después de Apocalipsis en el 2004 Viene otro álbum brutal llamado Mejor morir en pie En el 2006 ¿Tienes alguna anécdota de ese trabajo? ¿Alguna inspiración en la que hicieron poner en ese trabajo? Sí, bueno Es un disco que concebí de una manera Completamente distinta a los demás Lo mismo en el sonido Que en el contenido Yo quería de alguna manera Pues contar cosas interiores Porque bueno Me había contado mil historias Y luego seguí contándolas Pero ese disco pues quería hacer un Como un paréntesis Y contar cosas más interiores De alguna manera cosas que pienso Del mundo De la gente De cosas que Por ejemplo no te dejan vivir Las tentaciones Cosas personales De alguna manera Y bueno Mejor morir en pie La canción es Estaba basado De alguna manera De alguna manera En Pues En ese personaje Tan grande Que hubo en Latinoamérica Que fue el Che Y bueno Claro Está tratado Con toda la humildad Del mundo Claro Porque relatar esa oída Pues es muy complicado Sobre todo en una canción Pero bueno Yo intenté De alguna manera Plasmar lo que yo pensaba De esta persona Y bueno Eso fue el resultado De esto Y bueno En cuanto al sonido Pues sí que se intentó dar Pues Un sonido quizás Más Más oscuro Más Más fuerte Más grave ¿No? No tan Quizás como En los discos anteriores Pues son como Más rabiosos Este era Pues como más Un sonido más Más templado ¿No? Para que Para que fluyera De alguna manera Más la letra ¿No? Y quizás pues Acercándonos Pues mucho más Al hard rock Obviamente En este álbum Si mal no estoy Hay Un intro Si mal no estoy No es el himno De la alegría ¿Por qué hicieron poner Digamos que Este Esta pieza musical Invertió en Hay metal En Tus álbuns? Bueno Fue un poco Cabezonería Miano Por decirlo Decía Yo es que Siempre he querido Hacer Una Una versión Del himno A la alegría Aparte que Me parecía Me parecía Bien hacerlo Por el título De esa canción Y por el Que venía Bien al título Del disco Creo que Que va la última De más Y era pues Un poco Como decir Bueno Después de todo esto Pues La alegría No sé Era un poco Como un capricho Un poco Es que Que fuera Una pretensión De De hacer Un nuevo himno O algo así No Para nada De hecho Tampoco es Una gran canción Es una canción Bueno En realidad Era una melodía Ya Ya Universal Y bueno Lo que pasa es que Bueno A mí es que Pues De alguna manera Lo tenía a la cabeza Desde hacía tiempo Y lo quería hacer Excelente En este álbum También digamos Que después De la gira Que ustedes estuvieron Por toda Hispanoamérica Pues entre Otra en nuestro país Ya como Entre el 2005 2006 En este álbum Ustedes también Digamos que Mojifican un poco Su alineación ¿Cómo fue esto? Sí Bueno Ya hacía tiempo Que Habíamos modificado También Porque bueno Un grupo No es algo Normal Me refiero a que La vida normal Ya de por sí Pues Siempre tienes Problemas Por llamarlos De alguna manera Porque yo no lo veo Como problemas Yo creo que son Es parte de la vida Misma Y un grupo Es un añadido A la vida Un grupo Sea de rock De pop O de lo que sea Eso Una convivencia Con otras personas Y bueno Obviamente Aquí En este grupo Yo no puedo decir Hoy por hoy Que ninguno De los que haya Que haya estado Haya sido mala persona Al contrario Pero ha habido gente Aquí Bastante Bastante Buena Buena gente Pero bueno Llega un momento Que la buena gente También pierde el rombo Y de alguna manera Pues hay que Hay que encauzarlo Y si no se puede encauzar Pues Hay que Hay que buscar ¿No? Caminos A seguir En realidad Lo que imperaba Lo que imperaba Y lo que impera Y lo que imperará Es Es el grupo Y sí Porque Es lo que Lo importante ¿No? Por decirlo de alguna manera Aunque Los que lo componen También Claro Pero bueno A veces Hay que tomar decisiones Y Yo creo que Bueno Que con el tiempo Se ve que es La acertada Ahora no recuerdo Creo que No sé Bueno Sí Claro Claro Cambiamos fue Fue Añaki En la batería Y fue cuando Cuando vino David Carrica Pero bueno Esto Esto es algo Que Lejos de ser Normal Es Quizás De alguna manera Necesario Sí Bueno Pues Mejor morir en pie Tengo Tengo que presentar Mejor morir en pie No he de rendirme No he de rendirme Aunque caiga al andar No estaré vivo Si he de huir Si por vivir No he de ser dueño De mí Mejor en pie De morir Sé que nadie elige Tropezar En las piedras Que están En el camino Sé que Cuando empiece A caminar He de labrar Yo mi propio Destino Ser quien Decida Cuántos pasos He de dar Ser libre Para elegir Si por vivir No he de ser Dueño De mí Mejor en pie Morir Sé que en esta vida Hay que vivir Con el dolor Que dan las heridas Sé que al caminar He de sufrir Y cada vez Será más dura La caída No he de rendirme Aunque caiga al andar No estaré vivo Si he de huir Si por vivir No he de ser dueño De mí Mejor en pie Morir Morir No he de ser Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo fue todo esto para ustedes? ¿Por qué decidieron tomar esa pausa? Bueno, pues... Habíamos trabajado quizás de alguna manera un poco tropezada, ¿no? Bueno, obviamente la gente es normal que... Bueno, es normal entre comillas que haga comentarios que no tienen que ver con la realidad. Pero bueno, eso es porque a veces aunque pongas las cosas claras, me refiero a que hagas un comunicado y lo pongas claramente, la gente no lo entiende. Quizás es un poco porque quizás lo lamenta y no lo quiere ver. Pero bueno, hicimos un escrito en la página web y que luego se extendió por internet y en el cual estaba claro, de alguna manera, sin detalles, pero que estaba claro lo que venía siendo nuestra andadura hasta ese momento. Es que estábamos un poco con fracturas, ¿no? Fracturas de alguna manera, como diría, de moral, ¿no? De fuerza y necesitábamos pues eso. Lo único que necesitábamos era lo que hicimos. Detenernos para pensar, disfrutar de las cosas y emprender otra vez el vuelo. Y eso es lo que realmente se hizo. Excelente. Si mal no estoy, fue por allá en un concierto en el finales del 2009, creo que en diciembre, o sea, como el 19 de diciembre, algo así. Ustedes estaban con Óscar Sancho, pues, cantante también de Lujuria Banda, que también tiene mucho por acá. Y dieron, digamos, Vuelve a Tierra Santa. ¿Cómo fue la gente, cómo recibió esta noticia? Pues, hombre, muy bien. Realmente tampoco es una cosa... En realidad, nosotros ya lo habíamos decidido. Y Óscar, pues, me invitó a un evento que había en Segovia, que era en beneficio de una asociación de disminuidos físicos. Y, bueno, se iba a cantar una canción con ellos y, bueno, estuve yo, estuvo Víctor Evocai... Bueno, ahora no me acuerdo, pero estuvo Chus de Magordeo, está bien. Estuvo varia gente, ¿no? Vieras personas. Y, bueno, ya estuvimos hablando un rato y tal. Y le dije, le dije... Bueno, preguntó, oye, ¿qué pasa a vosotros? Y tal. Y le dije, nada, ya... Pues, como hay confianza y eso, pues, le comenté. Le dije, no, ya este año volvemos y tal. Bueno, no sé si era justo ese año o era el siguiente, pero que iba a ser inminente, ¿no? Y me dijo, oye, ¿me dejas decirlo? Y le digo, sí, sí, no hay problema. Y, bueno, muy bien. Hubo ahí un pequeño devaneo de... Pues, una seguidora se ve que le afectó mucho. A mí estas cosas me parecen un poco... Pero, bueno, lo entiendo, ¿sabes? Y le afectó bastante y se mareó y esto. Un poco extraño para mí. Y, bueno, hoy salí del Camerino para decirle que se tranquilizara, ¿eh? Una anécdota, sin más. Excelente. Ya luego, cuando ustedes retoman con Caminos de Fuego en el 2010, después de regreso de este, digamos, que paréntesis que hicieron en el 2008, ustedes vuelven ya recargados con esta nueva producción. Creo que ahí ya entran con malditos récords. ¿Cómo fue este proceso también ya, digamos, de retomar y salir al ruedo otra vez con una nueva producción bien brutal para entrar? Pues fue... Fue bastante, eso, pesado, ¿no? O sea, me refiero a que tuvimos tiempo para hacer canciones. Tuvimos tiempo para disfrutar de todo lo que habíamos hecho. Porque, en realidad, estuvimos sin ensayar bastante tiempo, pero en lo que hay de ensayo, pues, quedábamos casi como para ensayar. Todas las semanas quedábamos dos veces o tres veces. Hablábamos, pues, echábamos unas cervezas, cosas normales, ¿no? Y, bueno, entre esas cosas, pues, íbamos pensando en qué hacer, qué hacer, más que en cuándo hacerlo, en cuándo volver, pues, en qué hacer, ¿no? Pues, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a buscar algo en concreto, vamos a buscar el mismo manager que discográfica. Y, bueno, y poco a poco, pues, fuimos contando contacto con la gente con la que empezamos. Y lo que sí fue un poquito, bueno, pues, por decir así también, es una anedota también que pasó, que cuando estábamos grabando, pues, nos ofrecieron hacer un concierto antes de lo que era la fecha de vuelta, ¿no? De volver, nos ofrecieron en Valencia hacer un concierto, pues, pensé que tocaba ir a un Maiden el día siguiente. Y, bueno, un festival que había allí. Y, bueno, pues, nos fuimos, estábamos un poco desentrenados, pero, o sea, fue muy emotivo, muy emotivo, porque hubo mucha gente y la gente se volcó con nosotros mucho, mucho. Y eso fue muy emocionante. Pues, de Caminos de Fuego, me voy a presentar para siempre. ¿Dónde se forjan los sueños? Y, bueno, pues, aquí donde comienzas a andar, cuando nace la magia y el destino hace a este mundo girar. Son momentos de gloria, cuando se jura por siempre el amor Y el tiempo se detiene, mientras viva, un sueño que alimente el corazón y nos llene de esperanza. Con cada golpe se escapa de la vida la ilusión. Y el recuerdo en la memoria de una promesa que hace que viva eterno el amor Juntos para siempre Volver si solo estás tú Morir al lado uno del otro Y en la esperanza buscar la luz Unidos en silencio Unidos en silencio Dos vidas que el destino separó El llanto en la mirada Unas palabras Unas palabras Ahogadas con un beso y un adiós Perdida en la distancia Quedó la soledad y el dolor Que grita en silencio Que grita desde el alma Sintiendo el miedo De no volver a ver a su amor Juntos para siempre Juntos para siempre Volver si solo estás tú Morir al lado uno del otro Y en la esperanza Y en la esperanza buscar la luz Y al final Tantos sueños rotos que no se cumplirán Tantas promesas que no llegarán Dentro de ti Viven los recuerdos Juntos que al fin Nunca se irán Juntos para siempre Volver si solo estás tú Morir al lado uno del otro Y en la esperanza buscar la luz Juntos para siempre Volver si solo estás tú Morir al lado uno del otro Y en la esperanza buscar la luz Excelente Ángel Ya como para terminar Me gustaría que nos mandaras una invitación Al concierto que se llevará a cabo de ustedes Acá en Colombia Y que invitaras a nuestros oyentes del Fénix de Acero Para que existan masivamente A estos conciertos brutales Que ustedes van a dar en nuestro país Bueno pues Yo quiero de alguna manera Decirle a la gente Que Y que Nos vamos a presentar allí Si o si De no ser que caiga un asteroide En algún sitio Y nos joda Pero bueno En principio Así va a ser Y entonces lo único Que Más que Decirle masivamente que vayan Es que El que no vaya Se lo va a perder Que creo que Que sería una pena Perderse Perderse Estos conciertos Pues Hola amigos Soy Ángel De Tierra Santa Y quiero mandar un saludo Muy especial Y cariñoso Al Fénix de Acero Estás escuchando Fénix de Acero Bueno seguimos acá En el Fénix de Acero Donde tus sueños Se forjan con metal Hasta ahora la noche Desgraciadamente Hemos llegado al final De nuestro programa Por el día de hoy Espero que les haya gustado El especial Y entrevista Que teníamos Acá con los señores De Tierra Santa Con el señor Ángel Que nos brindó El espacio También para Entrevistarlo Y el tiempo Para estar acá Con este especial Que espero que Haya sido De su completo agrado También agradecimientos especiales A Maldito Records Que fue el contacto Que nos ayudó A establecer la comunicación Con Ángel Y pues Tener esta nota Para todos ustedes También a todos los medios Que nos retransmiten Los voy a dejar Con tres temas Que para mí Son Digamos que Lo que más me gusta De Tierra Santa Digamos que son Mis más De Tierra Santa Para despedir el programa Y dejarlo como siempre Con tres canciones Para que se las oyen En el último pedazo Del programa Entonces voy a dejar Con la canción La Caja de Pandora Canción brutal Que hemos adorado Desde sus inicios También la canción Sodoma y Gomorra Y para cerrar La canción Legendario Entonces las vamos a dejar En manos De estas tres canciones La Caja de Pandora Sodoma y Gomorra Y Legendario Para que finalicemos El programa Por el día de hoy Nos vemos Entre ocho días Por esta misma hora De este mismo canal Les habla Juan Esteban Angulo Nos vemos acá En el Fénix de Acero Donde tus sueños Se forjan Con metal Estás escuchando Fénix de Acero Estás escuchando Fénix de Acero Fénix de Acero Fénix de Acero Fénix de Acero Le fue entregada una caja por los dioses, una caja que nunca debió abrir De ella notaron locuras y mil males que no pudieron destruir, que no pudieron destruir Abierta está la caja de Pandora, se le advirtió, pero aún así ella la abrió El mal dejó salir de allí Pandora, y en su interior solo esperanza quedó ¡Suscríbete al canal! 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 Soto no hay como ahora, la tierra tiene un dios que no supo aceptar su falso derecho a la libertad. Soto no hay como ahora, la tierra tiene un dios que no supo aceptar su falso derecho a la libertad. Soto no hay como ahora, la tierra tiene un dios que no supo aceptar su falso derecho a la libertad. Soto no hay como ahora, la tierra tiene un dios que no supo aceptar su falso derecho a la libertad. Soto no hay como ahora, la tierra tiene un dios que no supo aceptar su falso derecho a la libertad. Soto no hay como ahora, la tierra tiene un dios que no supo aceptar su falso derecho a la libertad. Soto no hay como ahora, la tierra tiene un dios que no supo aceptar su falso derecho a la libertad. Soto no hay como ahora, la tierra tiene un dios que no supo aceptar su falso derecho a la libertad. Soto no hay como ahora, la tierra tiene un dios que no supo aceptar su falso derecho a la libertad. Soto no hay como ahora, la tierra tiene un dios que no supo aceptar su falso derecho a la libertad. Legendario, tu destino Te marco para poder luchar Legendario, tu camino Te marco para poder luchar Fuerte y valiente Así fue el fin Y sus batallas Hoy se cuentan por mil Después de muerto Una guerra ganó Con una flecha Clavada en el corazón Oh 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 Gracias por ver el video.